3 Presidente de la canaca 3, 3, 3 3, 3 DJ Abro, ¿estás listo? Esta es la final Quiero que me haga ruido para la pareja, final Más ruido, más ruido, más ruido Y los aplausos Hay premios en efectivo Para los ganadores Así que DJ Abro, suéltalo 2 2 1 2 2 1 2 ¡Woo! ¡You know I'm proud! ¡Get in the pizza, get in the pizza! ¡Aprima! ¡You know I'm proud! ¡You know I'm proud! ¡You know I'm proud! ¡Woo! ¡You know I'm proud! ¡Woo! ¡Qué guapo! Venga, venga Venga, venga El final show Venga, venga ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ultima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!